¡Hola! He hecho más de 200 tutoriales sobre Spark AR, pero nunca hice uno como este. Hoy quiero mostrarte uno de los filtros clásicos que estoy seguro que lo has usado, pues se volvió viral. Hoy quiero enseñarte a cómo crear un filtro donde aparecen personajes ocultos detrás de nosotros. Por supuesto, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero lo primero, vamos a generar una imagen para nuestro efecto, es decir, vamos a crear a nuestro personaje. Yo quiero generar una especie de genio, como un genio de aladino pero con ciertas diferencias. Como ya hemos hablado en el canal, hemos usado varias plataformas de generación de imágenes con AI. En este caso vamos a usar Leonardo, tú puedes elegir el que mejor te convenga. Si quieres saber más sobre esta plataforma, te dejo un vídeo aquí arriba. Vamos a usar el modelo Leonardo Diffusion. En el prompt agregaré algo de genio de aladino, cara sonriente, anime style y de cuerpo completo. Y estas son las dos primeras imágenes. Quizá los vemos muy agresivos, por eso usaremos Negative Prompts. Sigamos experimentando y haciendo ajustes. Muchos de mis prototipos se ven geniales. La verdad me gustaría usar todos. Al final usaré esta imagen. Vamos a descargarla. Si quieres quitarle el fondo, lo puedes hacer directamente desde Leonardo o ir hacia Photoshop. Simplemente usa varita mágica y podemos quitar todo el fondo. Cuando estés listo, vamos a guardar la imagen en formato PNG. Ahora sí, vamos hacia Spark AR. Usaremos la plantilla llamada Sharing Experience. Agregaremos un Face Tracker y luego un plano. Agrandamos el elemento. Vamos a crear un material. Nuestro material, por supuesto, será flat. Aquí, en textura, agregaremos a nuestro genio. Vamos a hacer más ajustes. Ahora, en cámara, vamos a seleccionar Texture Extraction y Person Segmentation. Y aquí lo tenemos. Vamos a crear un rectángulo. Y este debe cubrir toda la pantalla. Vamos a crear un material. En Texture, agregaremos Camera Texture. Luego, activaremos Alpha y agregaremos Person Segmentation dentro de Texture. ¡Listo! Y aparece nuestra imagen. Nos falta un último paso, que es generar animaciones. Habilitamos el Patch Editor. En plano, vamos a agregar una animación. Usaremos como base Float. Tenemos que modificar el Patch Transition para generar la apariencia que el genio se mueve hacia nuestro lado. Listo, ya va tomando forma. Ahora, tenemos que manipular Scale, porque el genio de la lámpara aparece ya de tamaño completo. Nosotros queremos que se vea muy pequeño al principio y luego crezca. Copiamos el Patch Transition. Luego llamamos a la propiedad Scale de plano. Y conectamos. Modificaremos los movimientos. Modificaremos los movimientos. ¡Ya está! ¡Genial! Solo falta cambiar el Patch Loop Transition por Transition, porque no queremos ese movimiento continuo, sino que queremos un movimiento cuando se active por un Trigger. Ahora, vamos a arrastrar el Face Tracker dentro del Patch Editor. Nos falta un activador. En este caso será Mouth Open. Conectamos todo. Listo, ya tenemos todo. Ahora, vamos a probarlo. Y acá estamos. Es un día normal. Hasta que abrimos la boca, ya aparecerá un genio detrás de nosotros. Me gusta como este filtro es muy sencillo pero atractivo. Ya sabes que casi todos los filtros virales son sencillos. A veces no es necesario hacer algo súper complejo para generar conexión con los usuarios. Y cuéntame, ¿qué se te ocurre hacer con esta técnica? Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.